El ofrecimiento de un 5% al salario, así como el de la revisión del reglamento para otorgar las bases laborales de manera conjunta con el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Michoacán, están en pie, confirmó el presidente del Poder Judicial, Jorge Reséndiz García. En el segundo día de huelga iniciada por los 900 trabajadores sindicalizados, les hizo un llamado a centrarse en el pliego petitorio que hicieron al presentar el emplazamiento de huelga e incluso la revisión del reglamento que estaba considerado, pero que si es el problema están en la mejor disposición de revisar conjuntamente con el sindicato. Peticiones que fueron adicionales, peticiones que fueron formuladas con posterioridad a ver ya convenido con el objetivo esencial de este movimiento huelguístico que es el incremento salarial y que en consecuencia no forma parte del pliego petitorio. A su vez, quiero hacer un llamado al sindicato para que nos centremos en el objetivo esencial del emplazamiento huelga, consistente en el incremento salarial, incremento que ya ha sido materia de convenio. El Consejo del Poder Judicial del Estado sostiene la propuesta que se les hizo el día viernes 25 de febrero, consistente en qué, en que no obstante que no forma parte de su pliego competitorio, podemos hacer una revisión del reglamento para la asignación de bases, procedimiento en el que se recibirán sus opiniones y en el que se respetarán. El trinomio ya ha servido de sustento al Consejo para la asignación de bases de manera objetiva y merecida. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Rebeca Hernández, Agencia Cuadratin.